Hola que tal amigos de DeporPro, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de DeporPro, vamos con información de hoy Universitario Deporte vs Cantolao, se ven las caras esta noche a partir de las 8 de la noche Por la fecha 13 del torneo clausura, los cremas tienen claro el objetivo e irán con todo para conseguirlo Ganar los 3 puntos y consolidarse en la punta de la tal de posiciones Que está ajustadísima con Sport en Cristal y Alianza Lima pisándole los talones El partido entre Universitario y Cantolao se llevará a cabo hoy a partir de las 8 pm en el Estadio Monumental de Ate La transmisión estará a cargo de Gol Perú, pero recuerda que también puede seguir gratis el minuto a minuto Incidencias y todos los goles a través de DeporPro Hace el comiso, sigue buscando alternativas en la zona defensiva y esta noche ante el Delfín Su 9 sería Gary Correa, Alejandro Hover por su parte seguirá creando peligro desde la banda izquierda Mientras que Paulo de la Cruz repetirá por la derecha ante la ausencia de Alberto Quintero Quien se viene recuperando de un desgarro Ha pasado un mes desde el gol de Alberto Quintero a Alianza Lima Lo gritó él, lo gritó Alejandro Hover, quien lo habilitó y gritó toda la hinchada que llenó el Monumental La U era una máquina, arriba se vacilaba, abajo era un cerrojo y era un líder con 7 puntos de ventaja Sin embargo, nadie imaginó que tras esa celebración empezaría el sufrimiento crema en ataque Empate sin goles ante Sporting Cristal, Sport Boy y César Vallejo Ángel Comiso espera volver al triunfo con la escuadra estudiantil Pero tendrá un difícil oponente, el mismo que buscará recuperarse de una sorpresiva derrota En el estadio Miguel Grau, ante el Real Garcilaso 1-2 en la última fecha del certamen Universitario vs Cantolao será la oportunidad perfecta para que la escuadra merengue se tome la revancha De la derrota sufrida ante el Delfín en el torneo a pro altura Donde cayeron por la mínima diferencia en el estadio Miguel Grau del Callao En la previa del encuentro, la actual administración del equipo universitario de deportes Presentó a Tiago Cantoro como su nuevo fichaje Proyectándose para lo que será el inicio de la temporada 2020 en el torneo local Estoy muy feliz de estar acá y poder firmar mi primer contrato Estoy con ansia de demostrar que no se equivocaron Fueron las primeras palabras que dio Tiago a la prensa como nuevo refuerzo de Universitario Deportes El delantero de las canteras merengues precisó también que estará a la disposición de lo que diga el profe Pero que su puesto es de 9 Universitario vs Cantolao presentan distintos intereses antes del inicio de la jornada Mientras que los cremas esperan sumar su estrella número 27 El elenco del puerto pelea por alejarse de los últimos lugares de la tabla del acumulado Y soñar con la clasificación a un campeonato internacional Bueno muchachos, antes de irnos suscríbanse al canal Denle like al video Y bueno, acuérdense que es hoy día Hoy día es sábado a las 8 de la noche del partido Hasta luego muchachos, cuídense, suscríbanse y hasta luego Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!